Las caídas del 8% desde los máximos anuales han llevado los títulos de Biscofan a la zona de soporte que le conciere la base del canal racista. Desde el pasado mes de noviembre podemos ver lo impecable del canal racista por el que se viene desplazando el precio y la teoría chartista nos dice que por definición la base de un canal es zona de soporte y ahí es donde tenemos a los títulos de Biscofan en este momento. Por este motivo se puede decir que en la medida en que no se confirma la perforación de la base del canal nos encontramos ante un momento óptimo para intentarlo por el lado largo o racista. Así la primera zona de resistencia ante soporte la encontramos en los aproximadamente 52,70 euros y por encima los máximos anuales los 55,30 euros.